Chico, ¿veis algo? Yo voy a parar No, si disparas hará ruido Y vendrán los zombies Pero yo tengo una bala Tienes una bala, solo una Pero venga chicos, ¿veis algo o qué? Espérate mamá, no se ve nada Es que tengo que ir al baño Yo creo que ya no hay zombies Vamos a hacer una cosa Venga papá, que tengo hambre Yo también tengo hambre Vale chicos, es una idea Ataros y así yo tiraré de la cuerda Para que me sigáis Y así no hacemos ruido, no tengo que decir venir Vale, vale ¿Vale, ruido? ¿Vale? Parece que no hay nada No veo nada por aquí Disculpe señor zombie Vamos a dejarlo grito Me está haciendo sus cosas ¿Pero qué ha pasado papá? Nada mamá Que los zombies también tienen sus necesidades No lo sabías, qué curiosos Vamos No hay ruido Me empezó a ser estos zombies De verdad Me comería un platazo de macarro Pero si esto está plagado ¿Pero qué hacemos? No sé Aquí no podemos comer No podemos comer Vámonos, vámonos Es como hambre que tenía No hay ruido Vale chicos Sin hacer ruido al salón Vale Vale ¿Pero dónde va Miquel? Pues a por la mochila de superprevencia de papá No habíais pensado en esto Seguro que tiene comida Vamos, con cuidado ¿Ves algo? No, nada Vale No tiene nadie Es normal Pasar, pasar ¿Qué asuncio? ¿Está aquí Bills? ¿Y si no? Claro, no han venido aquí porque está Bills Eh chicos Creo que vienen zombies ¿Eh? ¿Zombies? ¡Ahhh! 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 Con lo tranquilo que estaba yo aquí ya me tenéis que venir con todo el jaleo de zombies ¿No podemos salir de chino? ¿Es que hay muchos zombies verdad? Bueno por mucho zombies que haya yo tengo hambre Me voy a comer aquí papá tiene algo de comida vamos a mirar ¿Ojjalo? Lo que seguro que no hay en esa mochila es una latita de atún para el pobre Bills Nadie se acuerda de él No Billsino te equivocas también hemos pensado en ti ¿Quieres? ¡Ahhh! ¡Una latita para mí! ¡Ahhh! ¡Premios! Si tenemos comida es comida militar ¡Tenemos un montón de comida para todos! ¡No! Esto es para Brunito ¡Muy bien familia! Pues aquí tenemos comida militar Esta es de Estonia Esta es de Alemania De Alemania Y de España ¡Vamos a probarlas! A ver si está rica Vale Brunito ¿Qué probamos primero? La de España La de España ¡Muy bien! Pues aquí tenemos una ración individual de combate del ejército español Mira, dice consumir preferentemente antes de... De octubre de 2023 queda poquito Hay que comerla Pero aquí vendrá una paella, una tortilla de patatas, un jamoncito de ese Bueno, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Abrelo, a ver, abre Vamos a verlo A ver que nos viene por aquí Una cajita Y nos trae... Otra cajita, ¿no? Uno sobre... Sopa de verduras Sopa de verduras Sopa de verduras Carne de vacuna en salsa ¡Uh! Eso me gusta Otra cajita Pero en lata esto si se está para perros Estos son peras Crema dental ¡Ay, mira, cerillas! ¡Ay, cerillas! ¡Uy, qué chulo! Servillitas Muy bien, pero esto aquí al lado mío, esto es peligroso Crema dental, muy bien, porque después de comer hay que lavarse los dientes ¿Qué? Servilletas Servilletas Y eso de Brunito es chulo ¿Esto qué es? A ver Esto es un hornillo para calentar la comida Sí Vale Muy bien, vamos a ver cómo hacemos esto del hornillo Muy importante, ¿eh? Esto que lo haga siempre un adulto, ¿vale? A ver, espero hacerlo bien porque nunca lo he hecho Estas pestañitas van para abajo Y estas así para arriba ¿Vale? ¿Seguro? Esto así Ya está Ya tenemos nuestro hornillo Toma, papá, pon esto debajo que no me fío de ti Vale, no te preocupes mamá Aquí tenemos las pastillas Tres pastillas Vamos a abrir una No me voy a calmar, ¿eh? Si se toca el fuego No, Brunito, tú no tienes que tocar el fuego, ¿eh? No va a ser En teoría no pasa nada porque la pastilla va aquí encima del hornillo, ¿vale? Y no tiene contacto con el suelo Y aquí tenemos las cerillas que son muy graciosas, mirad A mí no me gusta mucho lo de encender cerillas No se me da muy bien Pero bueno, vamos a intentarlo Vete de altura A ver, primero vamos a preparar qué comida, vamos a elegir qué comida es Eh, por mí la carne Vamos a abrir primero la lata antes de encender el fuego No, para no tenerlo aquí encendido No, qué, lo que me ha hecho No, que me ha hecho Eh... Por mí no la podéis comer toda, ¿eh? Bueno, no huele mal A ver Huele a paté A ver ¡Pate de gato! Huele, huele Huele Ni bien, ni anda ¿Te gustó? ¿Te gustó? A ver Me gusta la idea ¡Pero me gusta la idea! ¡Ahora! ¿eh? Se ha apagado No, no, no Aguanta, aguanta No, ahora se ha apagado La hemos desperdiciado Toma, segunda Se ha apagado Anda, déjame, voy a probar yo Vaya superviviente estoy hecho, ya he dicho yo que no se me daba muy bien esto Voy a probar, a ver Es que se dobla Es al revés ¿Por qué? Al revés Se hacía afuera Ay, mira, lo he conseguido Pero No enciende la pastilla esa Sí Paciencia Espera, saca la cerilla Ponemos la pastilla encima Nada Oye, pues la comida fría no pasa nada, no, tampoco Venga, probamos Se ha apagado Es que la hoja Si le tiras la piedra ahí encima Vale, venga, probo por última vez Si no la comida fría, ¿eh? ¿Esto eran pastillas para encender? Sí Tony, no hay fugas Probamos otra vez Tengo una idea Y la ponemos aquí la pastillita e intentamos encender por ahí Menudo supervivientes ¿Sí? ¿Se enciende? Sí Sí, 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 sí Ahora, ahora ¿Cuál es? Uy, ya me quemó, ¿eh? Está encendido, ¿eh? Está encendido ¡Sí! 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 ¡Comemos! Bueno, y ahora hay que poner la gatita, ¿no? Sí, por la nata, que si no Pero esto pesa mucho para el estrés Alma, pues mira, lo aguanta bien, ¿eh? Claro, las... ¡Ahí! ¡Guau! Está bien ¡Uy, uy, uy, uy! Eh... Tiene poca estabilidad de aquí abajo Mira, mira, sale humo Mmm... Enciende el extractor Enciendemos el extractor Pero esto, ¿cuánto tarda en hacerse? Lo pone las instrucciones ¿Qué vas a estar en la guerra? Ahí calculándolo Contando dos minutos Uno, dos... Pero a ver, tampoco te están disparando todo el rato Y menos cuando comes Te digo una cosa, esto huele fatal, ¿eh? Esto está saltando, ¿eh? ¿Te está saltando? Sí, 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 mira ¿Eh? ¡Oh! Está calentando, vamos bien Parece que está vivo Pero digo yo una cosa Este kit de supervivención recubierto ¿Cómo nos comemos esto? Sí, mamá Sí, claro Nosotros sí Pero si esto te pillan la montaña ¿Cómo te lo comes? Pues con un palo, ¿vale? Se supone que llevan su navaja multiusos Con la cuchara, con todo En la mochila tenemos Vale, estamos preparando agua sucia Bueno, esto es agua con cacao ahora, ¿vale? Estamos simulándola Y en teoría hay que echar una pastillita Pero creo que es que la he triturado al abrirlo La pastilla era muy pequeñita ¿Y la vuelve potable? Hay que agitarla Cierra, agítala Y esperar 30 minutos Vale, chicos Yo creo que esto ya casi está, ¿eh? Y eso no tiene muy buena pinta, ¿eh? ¿Quién lo prueba? El Miquel que lo ha dicho ¡Sombie! ¡Eso es el cerebro! ¿El cerebro? Y lo voy a tener que probar Lo has dicho Yo prefiero probar las penas esas, ¿eh? Bueno, está calentito Está rico No Sóplalo Que a lo mejor hasta quema y todo ahora Este trozo Míralo Da Da repeluz Es que te mira Te está mirando Es que está ahí Es carne cocida, eso ahí Venga, vas, te puedes Tenemos una invasión Huele a paté Huele a paté de gato Si viniera al fin del mundo no había matado medio Vaya pedazo se me ha comido ¿Te lo has comido? Bueno ¿Se puede comer? Sí ¿Lo vas a probar, papá? Sí Venga, todo de golpe Aguanta Está buenísimo Sí Os va a doner la barriga luego Está riquísimo Mira, es más lento a Brunito Que lo tenemos por aquí Sirviéndose con unos kiwi A mí no me gusta eso ¿Tú quieres kiwi? Aquí tiene el fruto Y está sirviéndose solo Bueno, mientras eso se va cocinando Vamos a probar otras cositas Yo tengo aquí pera en almíbar Yo tengo caballa Paté de pimienta Mira, yo ya lo tengo abierto Y esto tiene buena pinta Es pera Espera, lo mío Vamos a probar Sí Está muy buena ¿Quieres probar? ¿Tú me quieres ver lo de Leo? Lo mío sí que no tiene buena pinta, eh Mira, sí, es como atún Sí, es como atún Y eso no tiene nada ¿Y lo de Leo? No, no es fío, no es fío Yo quiero probar eso ¿Eso quieres probarlo? Sí Pero cuidado que eso tiene aceite, Miquel, y las manchas de aceite en la ropa cuestan de sacar Yo quiero ir eso Sí, está muy bien ¿Es como atún? Sí, a ver Vale, Leo, no cojas mucho A ver si te va A ver, es que Brunito quiere probarlo también Eso es paté normal y corriente Eso está bueno Está rico Qué rico, ¿verdad? Claro Yo la carne se puede quedar por ahí Que yo con esto ya haría, eh Eso está bien Mmm, pues paté está buenísimo Papá, ¿pero qué hacen? Que eso es debil ¿Debil? Pues va a tener que compartir este gato, eh Está bueno No pone el gato Es que pone el gato, papá Si te lo dice, claro Hasta el niño lo ve Qué exagerado que soy Si además aquí pone que es una comida que a tu gato le deja el pelo fuerte y suave A ver ¿Te voy a quedar mis pedazos? A tu gato, pero no a ti Cómete este chicle que te huele la boca a comida de gato, anda ¿Me huele la boca a comida de gato? ¿A que sí? A ver el chicle, oh, tiene buena pinta Sí ¿Quieres probarlo a alguien? No, 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 cómetelo tú mejor Que te huele el aliento a comida de gato Venga, papá, pruébalo a ver No, un chicle de menta Hay de menta, bueno, bien Está bueno Mejor A ver, buenito Bueno, ya ha pasado media hora Yo eso no lo veo Y la pastilla no sé Esto no, esto no, eh Yo no lo voy a probar esto A ver, voy a olerlo Parece como que va bajando, pero bueno Pero esto de media hora nada, eh Lleva un poquito más ¿Lo pruebo? A ver Es que huele como a lejía Bueno, es que no lo filtra En teoría mata cualquier bichito que pueda ver en el agua Sí, te mata a ti Esto le toma O si huele a lejía ¿Sí? Que sí, que sí Que huele a lejía Huele a cacao Sí, huele a cacao A cloro, a la lejía ¿Qué tal? Cloro y cacao Huele a lejía Huele a cloro Queda olor al colacao, ¿no? Al cacao Tiene olor al cacao Pero tira para atrás, eh El olor a lejía Parece el agua de la piscina Que me quisiera no beberme el agua A ver, si te pilla que no tienes agua Y no tienes otra cosa que beberte Pues seguramente eso es mejor que nada Ya Pero ahora mismo Tenemos el grifo ahí Vale, el polvo isotónico con vitamina C Vamos a ponerlo aquí ¡Huala! ¡Huala! Y vamos a remover un poquito, ¿no? Que se mezcle todo bien Vale, aquí pone que es polvo isotónico desfatigante Con vitamina C Hay que consumir, según las instrucciones Una dosis al día Que son ocho sobres Aquí solo vienen cuatro Media dosis Vamos a probar uno, así un sorbito Por probarlo En teoría esto tiene que ser como una bebida isotónica Huele a limón ¿Quién quiere probarlo? ¡Yo! ¡Yo! Y yo también Y yo también Y yo también No sabe a nada Vamos a probarlo, a ver No, sabe un poquito como... No, es que no sabe a nada No sabe a nada Como a sal de frutas un poco, ¿no? Huele a sal de frutas, ¿no? Que es el digestivo Sal de frutas de limón Pero el sabor en sí no es nada ¡Ten, pruébalo un poquito! Poquito, ¿eh? Ya está ¿Está bueno? ¿Sí? Bueno, está bueno Son vitaminas Bueno, antes que el agua este Me bebería esto Bueno, pero es que La cuestión es que tienes que echar esto en este agua Porque si tienes que sobrevivir Es el único agua que hay sucia Le tienes que echar el potabilizador Y luego el sobre Ahora entiendo Porque hay que echarle el sobre Porque si te lo tienes que beber Como huele esto Como en el sabor No te lo bebería Ah, pues a lo mejor es esto Por eso hay que echarle ocho sobres Ocho Ocho Imagínate Vale, tenemos sopa de verduras Bueno, aquí tenemos agua un poco calentita, ¿vale? Para que se disuelva bien Vamos a ver esta sopa de verduras Bueno, sopa de verduras deshidratadas Vale Esta está muy mala ¿Está muy mala? ¿Por qué? Si se lo has probado Hay verdurita Bueno, hay que resolverlo bien A mí no me gusta ¿Qué no te gusta? A ver, ¿qué verdura lleva esto? Yo para ti, papá ¿Para mí? Tiene fécula de patata Apio, puerro, zanahoria, cebolla Esto has probado tú por eso, papá, ¿eh? ¿O no? Es bebida de parajul Mira Huele a polvos Huele a polvos Yo no lo pruebo A ver Yo lo pruebo Ay, tiene, mira, tiene trocitos de picatoste Tiene bebida A ver, los trocitos Los tropezones estos Tiene tropezones Qué rico Con tropezones ¿Quién se come una cucharada? El picatoste es pan tostado ¿Quién se atreve con una cucharadita? Es que después de la bebida isotónica Venga, una cucharadita Ya estoy llena Yo es que ya estoy llena Sí, yo también Desinfectate las manos por eso antes Échaselo ahí Prefiero beberme desinfectante de manos Yo lo que creo es que tienen que cambiarle el menú a esto A esta gente Pobre gente Pobre chicos Desinfectante de manos Bueno, esto es muy común ahora, ya sabemos lo que es ¿Huele bien por lo menos? Bueno, alcohol, huele bien Sí, huele mucho alcohol Aparte del que es cremoso, que no se queda ahí pegajoso ni nada Está bien Y nos faltaba para lavarnos los dientes, ¿no? Crema dental Pero hay que probar eso Que yo no lo voy a probar Que es que estoy llena Pruébalo tú, anda Si total le puede comer comida de gato ¿Qué se lleva el que lo pruebe? Ya sabía yo que iba a salir Sabes como picarlo ¿Sobes Pokémon o algo? Para eso no ¿No? Lo pruebo yo Mira, dame, dame El Leo tiene una ansiedad El Leo sí Míralo, hombre Pero sobre Pokémon Sobre Pokémon me lo das, ¿eh? Sí, sí ¿Uno solo? A ver, pero solo Muy poquito Prueba un poquito No hace falta mucho Para el sabor solo Ya verás tú que al final le duele la barriga a alguno A ver, tampoco está mal ¿No? A ver, tampoco está Estoy acostumbrada al comedor ya ¿Es todo en el comedor? Es peor, es peor ¿En serio? Es peor Le dan comida militar en el comedor Yo no lo voy a probar Es que me da mucho acto Sabe a la sopa de verduras que nos ponen siempre Sí Al caldo solo Porque yo siempre me bebo el caldo solo Ah, bueno, pues sí No está mal del todo ¿Cómo lo ves? Al final lo Bueno, está peor Visto que el sabor Tiene una textura Está muy salado, eso sí Sí, muy de polvo Es que Sí Se huele como a polvo A crema Como para beberse lo entero no, ¿vale? Pero lo hemos probado No está mal para probar ¿Y los tropezones qué? No, los tropezones no los pruebo Eso es pan ahí blandurri No, no, no Vale, eso no nos queda Lavando los dientes Me va a venir bien Así me quito el sabor ese La crema de dientes No está bien Bueno, la pasta de dientes Que me viene bien ahora ¿De menta? ¿De menta? ¿De menta? No, no Después de desinfectarse las manos Probar eso Tú no Eso no se come Tú sí, papá Tú la menta muy bien Está muy bien Es más La pasta de dientes Se podría utilizar para darle Oye, pues te digo nada Está más buena la pasta de dientes Que el resto de cosas También no lo digo, ¿eh? Pues eso, se puede echar pasta de dientes ¿Qué quieres? Lavarte los dientes Es que los tiene malos Pero... Los tiene malos Los tiene malos Bueno, es muy importante lavarse los dientes Después de comer, chicos, ¿eh? Muy bien Muy bien, pues esta ha sido la ración de combate del ejército español Nos falta la comida esta de... Estonia Estonia Y la de Alemania Esto me parece que me hay que prepararlo Que suene en plan galleta Pero... ¿Pero qué haces vosotros comiendo? El postre, papá Postre militar de la nevera ¿Pero dónde lo habéis sacado? De la nevera, papá Estamos en la cocina ¿Dónde tenemos la nevera? Que hay muchos voles Hombre, claro Pero ¿qué hacemos en la cocina? Hombre, papá Nos vamos a quemar la mesa del comedor Para poner el hornillo ese Es verdad Pero... Pero es pensé que había zombis ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!